Si yo te quiero a ti no más Con este amor Si tú me quieres mucho más Que a tu libro azul Mi vida es solo tuya Y Dios es tu amor Oh, mi vida Yo siempre te querré Oh, mi vida Yo siempre te amaré Si yo te quiero a ti no más Con este amor Si tú me quieres mucho más Que a tu libro azul Mi vida es solo tuya Y Dios es tu amor Oh, mi vida Yo siempre te querré Oh, mi vida Yo siempre te amaré Oh, mi vida es solo tuya Yo siempre te amaré Y Dios es tuyo